Sí, pero pues ni modo, así lo decidieron y... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alejandro Fernández confiesa que estuvo en contra del matrimonio de su hija. En una entrevista con el potrillo dejó saber que sus responsabilidades como padre van disminuyendo cada día más. No, 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 ¿qué te pasa? Falta Alejandro y faltan tres más. Aunque la titular de Ventaneando discrepó con el cantante ya que sus hijos siempre van a necesitar de su padre aún estén casados, refiriéndose a Camila. No, sí, bueno, me quedan muchas responsabilidades, pero ya como papá, o sea, la primera fue Camila, ahora Alex anda con mucha valentía. Pero, ¿qué opina Alejandro de la decisión que tomó su hija para unirse en matrimonio tan joven? Pero no resultó. Sí, 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 hubo. Bueno, no fue nada fácil, papi. Yo creo que fue. Ha sido uno de los días más difíciles de mi vida. Aunque aguanten un poquito, el potrillo nunca le dijo a su hija que se encontraba muy chica para tan grande decisión. Sí, pero pues ni modo, así lo decidieron. El cantante profundizó un poco más y habló sobre el momento donde vio a su hija vestida de blanco teniendo que entregarla al altar. Y cuando estuve en la boda en la iglesia y vi lo feliz que estaba, la verdad, pues no tuve nada más que callarme y tenerme la que comer. Ya pechugar, sí. Así es. Sobre el concierto virtual que está próximo a concretar este sábado 3 de octubre, respondió. Es la idea de poder hacer un concierto como los que hacemos normalmente, ahora pues con estos nuevos temas que estamos sacando. De igual manera fue cuestionado sobre qué tan difícil ha sido realizar este concierto virtual. Nos lleva un tiempo más o menos como tenemos que preparar primero el disco, después nos juntamos con el productor. Sobre el dueto con Mon Laferte que se realizará el día de mañana también comentó. Muy bien, a mí me dio muchísimo gusto cuando me dijeron que estaba la oportunidad para poder hacer el dueto con Mon. Me gustó muchísimo. El cantante también dejó saber que todo su esfuerzo es con la intención de complacer a sus fanáticos y espera que sea del agrado de muchos. Tratando de complacer a nuestros fans, tratamos de hacer un video con esta nueva normalidad. Finalmente ahondó un poco más en las colaboraciones que se encuentra realizando en su nuevo disco, mismo en donde participa con su padre, el Charro de Wenditán. Muy bien, muy bien, también está cuidándose mucho todavía. Este y pues no he tenido, lo he visto también muy pocas veces.